Claro, nosotros nos seguimos, estamos aquí muy atentos en los jardines, acá en la casa de Ñuñoa, que ha estado bastante cuestionada y que la vemos herméticamente cerrada. Y hace escasos minutos pasó una persona, obviamente vestida de monja, lo vamos a decir de esa manera porque todavía no sabemos si es una hermana consagrada. Esto fue lo que dijo, o mejor dicho, esto fue el momento que se vivió cuando ingresó a este domicilio. Escuchemos atentamente, no sé si estábamos en condiciones de poder ver la imagen, escuchar el ambiente de lo que pasó hace escasos minutos atrás. Pero le preocupa, me imagino esto, qué ha ocurrido. Ha sido bastante para todos los vecinos aquí en la Comuna Ñuñoa. Reconocí a la señora. Imaginemos que hay algo que ustedes puedan decir. Oiga hermana, ¿hay algo que ustedes puedan decir? Cuidado, cuida por el aseo. Bien, desespero. Es como un aseo. Sí, sí, sí. Oiga, esto es un centro de nación, ¿no es algo así? ¿Qué lugar es? Me podría conocer algo más al respecto. ¿Hermana? ¿Es hermana? María Luisa, Eduardo, como ustedes se pudieron percatar, no dijo absolutamente nada, solamente bajó su cabeza y fue inmediatamente, abrió la puerta negra e ingresó y no habló con ningún medio, absolutamente nada. Hicimos varias preguntas nosotros como medio, pero ella entendemos que para que esta investigación se siga desarrollando, a lo mejor le habrán pedido que no dé ningún tipo de información y no hable con la prensa. Los que se han hablado, fuera de cámara, son algunos vecinos que dicen que ha sido todo como muy extraño, que lo encuentran, al menos ocuparan la palabra macabro. Nos dijeron, sí, es un poco raro, hace un año que no veíamos a la persona que vivía aquí al interior, que no teníamos mayor contacto. De hecho, nosotros tenemos una cuña, una conversación, no sé si podremos emitirla, no sé si estará operativa para poder dar a conocer qué fue lo que dijo una vecina acá cuando salió, una vecina que está aquí al lado. ¿La podemos escuchar? En breves minutos más, en breves segundos, obviamente vamos a escuchar esta conversión. Ahora, esto fue lo que pasó hace escasos minutos donde, claro, ustedes se pueden dar cuenta que acá en Ñuñoa, en la calle Los Jardines, hay bastante expectación periodística debido a la vocería que dio la fiscalía, la policía de investigaciones y por el hecho como tal. El hecho como tal que toda la mañana lo ha podido dar a conocer nuestro compañero Rafael Venegas y que, claro, en el minuto a minuto y las imágenes que uno de a poco se va dando cuenta cómo es esta historia, claro, lo mínimo que pueden decir los vecinos, que es bien macabro. Y yo les quiero mostrar este pasaje, este pasaje tiene que ver con esto, mira Eduardo, y es por eso que los vecinos que están acá están bien extrañados con la situación. Y por eso nos decían, ¿saben qué? Esto es algo bastante raro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar de acá, punto fijo, Eduardo María Luisa, para cualquier antecedente que nosotros podamos lograr, lo vamos a emitir para ustedes para que, obviamente, estemos atentos y cualquier tipo de información la vamos a llegar a la brevedad desde acá de la Comuna de Ñuñoa. Perfecto, Leo, porque estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí, esta es una situación que nos ha sorprendido a todos, nos ha golpeado, nos ha impactado. Lo que se ha ido conociendo durante esta mañana y aquí aprovechando que estamos con Guillermo Prado, es periodista, especialista en estas materias, en historia también. ¿Es llamativo esto que hemos conocido el día de hoy? Vamos a hablar de la secta de Coyuguay. Es absolutamente llamativo, pero yo creo que aquí hay un error, habría que consultarle a la iglesia. Ahí cerca hay una parroquia, está la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que es la tercera o cuarta parroquia más antigua de Chile. ¿Por qué no van a preguntar al párroco si conoce o no conoce a estas monjas? Que los vecinos decían que iban a misa diariamente. Bueno, pero ir a misa diariamente no significa que son monjas, digamos. ¿Qué congregación? Porque se visten de hábitos, sabemos que enviudó y se conservó. Por ejemplo, esto es muy raro, digamos, porque gente ya tan mayor es difícil que ingrese a alguna congregación, si tiene más encima familia, y regularmente este tipo de congregaciones que se dedican a, digamos, a ayudar a la gente y que son cazadas o que enviudaron, tienen otras características. A veces nuestra producción se pone en contacto con la iglesia para conocer algún detalle de la congregación. Porque estamos elogurando en base a que... De hecho, hablábamos al principio de la falsa monja, algunos vecinos decían que era una falsa monja. Por eso, por eso tienen que ir a preguntarle a la iglesia y al párroco que está ahí a... Ahora, y respecto al hecho a este pacto que establece la monja o falsa monja con su amiga, que al parecer moriría de un cáncer y que... Pero eso no se da en las congregaciones religiosas. No, claro. Eso no es normal. Ellas tienen... Las congregaciones religiosas tienen reglas por las cuales tienen que ceñirse. Consecuencia, aquí estamos frente a un fenómeno absolutamente, a mi juicio, raro, por decirlo menos. Casi de carácter delictual, porque tendría que haber enterrado a esta persona. Ahora, pero ¿cómo se entiende? Eso es parte de la sagrada sepultura, o sea, está todo detrás de nuestra religión. Claro, hay todo un ritual. Ahora, puede ser una cosa simbólica que ellas se vistan de hábito, pero no son religiosas, pero se sienten así. Vamos a pedirle al Leo, a propósito, Leito, si puedes ir ahí a la parroquia a preguntar y recabar información acerca de si es que son consagradas, si es que no, si es que lo hacían de una manera simbólica. Pero más allá de eso, de si son o no son, ¿es el hecho mismo qué carácter te merece? Porque, claro, efectivamente, el fiscal Lanas lo decía, que quizás podríamos estar frente a un delito, todavía no, porque él hablaba de inhumación de un cuerpo, aquí no la hubo, pero aquí la Pati nos hablaba de otro delito que podría constituirse acá, que es manipulación del cuerpo, de alguna manera. Pero, ¿cuál es la sensación que te da, tío, qué opinión te haces respecto a la información que ha salido? Tienes que cumplir con algo fundamental, que es el entierro de los muertos, y así lo dice la Iglesia. Eso es súper cierto. Y eso no puede ser que en una maleta la hayan guardado, a lo mejor en verdad uno lo refirió, no sabemos en qué, porque todavía está, pero lo fundamental en esto, lo reitero, pregúntale a la Iglesia Católica si es o no es religioso. Juan Guillermo, porque lo que sabemos es que el pacto era justamente de no denunciarse, a lo mejor ella entendiendo que la Iglesia les obliga a hacer A, ellas deciden, en un arresto de amistad, de locura, de emocionalidad, de amor, tomar otra decisión. Y eso implica este cuidado del cuerpo más allá de la muerte. Entonces yo creo que en este caso no estamos frente a una religiosa, estamos frente a dos amigas que tienen un pacto, digamos, porque si fueran religiosas tienen riesgo de cumplir necesariamente con lo que ordena su congregación. Pero cuando hay un pacto de ese nivel, Juan Guillermo, estamos hablando de casi que podría ser una agrupación con otro fin, digamos, ¿cómo se llega a materializar un pacto de silencio, vaya de la amistad, digamos, tiene que haber códigos en comunes? Y la lógica, ¿por qué quiere hacer algo así? Claro, los pactos de silencio son habituales, no es una cosa nueva, acuérdense que hay pactos de sangre, etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos frente a una situación absolutamente anómala, porque no se cumplió primero con ninguna regla de la Iglesia, tampoco se cumplió con lo que dice el Código Sanitario, tampoco se ha cumplido con lo que dice el Código Penal, no se ha cumplido con ninguna de las normas legales. En consecuencia estamos frente a un fenómeno absolutamente raro, desconocido e insólito, por decirlo menos. Porque yo no sé de alguna otra congregación de monjas que haya ocurrido, las congregaciones tenían incluso antiguamente sus propios cementerios. Ahora, ¿no es inusual que cada cierto tiempo se conozcan de casos de personas que han convivido con un cadáver durante algún tiempo? Sí, eso es habitual, o no es tan habitual, pero ocurre. ¿Pero cuál es esa lógica? Porque a mí lo que me llama la atención en este caso, más allá si son consagradas o si no lo son, ¿cuál es la lógica de ellas? ¿Se habrán sentido muy solas y habrá sido por una cosa de querer acompañarse de alguna manera? Leo Castillo tiene información de último minuto y seguimos conversando con Juan Guillén. ¿Cuánto tiempo tuvieron ahí el cuerpo de esta congregación? ¿Hay algún tipo de información que nos pueda entregar? Sería muy bueno, fuerte. ¿Este o otra? Solamente, claro, solamente una pregunta. ¿Ustedes están consagradas? ¿Sí? ¿A qué congregación? ¿Hermano, ¿congregadas consagradas o no? ¿A qué congregación pertenecen? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Yo sé que es muy importante la imagen, las preguntas, pero esta imagen que nosotros tenemos en vivo, obviamente esta persona, lo vamos a decir de manera bastante fácil. Según la información que nosotros manejamos, que nos ha entregado Rafael, que hemos escuchado a través de la policía de investigaciones, no hay una consagración. Le preguntamos, no contesta. Está claramente que esta persona... Muy vero, le quiero hacer la última pregunta. ¿Ustedes pertenecen a alguna... ¿A qué congregación pertenecen? Solamente eso y nos vamos. No, definitivamente no. A ver. La vamos a dejar que camine, que se vaya, porque realmente son momentos complejos. Ingresó, se demoró cinco minutos y salió. Pero no quiere hablar con la prensa. No hay ningún tipo de... de comunicación. Estamos... Pero con lo que tú dices, no pertenecerían a ninguna congregación, al parecer. Se visten con hábito, pero no estarían consagradas. Es más bien simbólico, parece. Más allá del trabajo que uno puede hacer, digamos, de ir a la iglesia, cuando están en un hecho de estas características, y aún ninguna congregación ha dicho, oye, nada que ver nosotros, también es extraño, ¿no? Simbólico. Es extraño. Ahora, el hábito azul... ¿Pertenece a alguna parroquia, a alguna iglesia? ...debería ser de una congregación dedicada a la Inmaculada Concepción? Ya. O a la Virgen, porque es color azul. Ustedes se dieron cuenta, no... Ya. No habla con los medios. En realidad, dentro de la mañana, hemos visto diferentes tipos de movimientos, de salidas, de entradas, de estas mujeres... ...mujeres religiosas, que están con el hábito, pero no hemos tenido ninguna de la congregación a... ...información. Sí. Oye, Leo. La información clara es la que entrega la Fiscalía y la Policía de Investigaciones que dan cuenta de la situación que hemos visto a través de las cámaras de seguridad. Leito, ¿sabes qué? Estamos aquí con Juan Guillermo Prado, que nos entrega información bien valiosa, porque nos dice dos cosas que son clave. Una, que si pertenecen a una congregación, tendría que llegar a la superiora. Y segundo, si efectivamente pertenecen a una congregación, una congregación mariana, por los colores del hábito que ocupa, que es el azul. Azul. Efectivamente. Y ahí veo, incluso parece una imagen de la Virgen, de lo que estamos viendo. ¡Ah! Es precisamente Lorenza. Ahí podemos ver el cambio. Ahí está siendo interrogada. Es la misma. La misma es la mujer de 80 años que habría mantenido a esta amiga, compañera, al interior de la casa. Y es la dueña de la casa, además. Sí. Seguro que uno sepa, que sería la mujer que enviudó y que... Oye, entonces, si es la dueña de la casa, en las congregaciones, hay tres votos. Pobreza, obediencia y castidad. Sí, ¿qué es lo que...? Y aquí, si es dueña de la casa, no puede ser... Debería ser la congregación. Debería ser la congregación. Entonces... O sea, se configura la falsa monja. Hagamos lo siguiente. Sería una falsa monja, si es la dueña de la casa. Vamos a averiguar con eso. Son las 12 con 10. Leo tiene una tarea, a ver si nos puede contar detalles de aquello. Y luego seguimos acá, en el Buenos Días a Todos, con este caso, este enigma policial de las monjitas. Vea, eso pasa. En vivo, ahí vemos a una de nuestras productoras. Ahí está la Fabi. Con una de las... Esta es otra, ¿no? Otra consagrada, distinta, sí. Y con un hábito, bueno, también azul oscuro. Ahí está la parroquia. Ah, ahí está el Leo. A ver, Leo, vamos contigo. Estamos tratando de mejorar esa conexión para tener a Leo. Y ahí vemos... Este es el famoso local de que hablábamos hace un rato, los almacenes, el local de quesos, del que estábamos hablando hace un rato. Ellas tienen... Bueno, ellas siguen haciendo su vida de forma habitual, ¿no? Normal, van a comprar. Pero me llama la atención porque en corto periodo hemos visto más de una monjita y al principio era que vivían solo dos. Y con hábitos distintos, que era lo que te preguntaba, ¿qué significará? Bueno, porque ahí está la otra, te das cuenta y no... ¿Pueden ser hábitos simbólicos y no necesariamente consagradas? Por eso yo creo que no son monjas. Yo también. Canónicas. ¿Pseudo monjas? Pseudo monjas significa que no son monjas, por ejemplo. Por eso que cuando hablan de las falsas monjas, las pseudo monjas, la proto monjas... Mira, mira el tema. Si son propietarios, es propietaria de la propiedad. De una tremenda casona. Si no ha llegado ninguna autoridad religiosa. Es verdad. Porque tendría que haber llegado el obispo, el párroco, cualquiera y no ha llegado nadie. En consecuencia, yo creo que no son monjas. Yo estoy contigo. ¿Tú conoces algún caso de personas que se convoquen a vivir en comunidad, que se vistan con hábitos? Pero por supuesto, y en la historia de Chile hubo. ¿Sí? Claro, monjas, ponte tú, que imitaban los teatinos, no eran precisamente curas, tienen hasta una calle, pero eran gente que se reunía en torno a la fe. Oye, y yo conozco varias, varias señoras ya más de edad que dicen, bueno, si en viudo y todo, a mí me gustaría irme a vivir a un convento, que ya son muy religiosas. Eso es bien típico, más de lo que uno cree las mujeres más de edad que son bien religiosas. Y no solamente mujeres, también hombres. Pero esto, perdón, esto es como una tribu urbana, entonces se convocan. O una secta. No, no, las tribu urbanas, por favor, no confundan ni con secta tampoco. Yo creo que aquí un par de personas estrambóticas, exóticas, que se acompañaban, que se creían monjas porque seguramente rezaban todo el día, etcétera, etcétera. Pero monjas yo creo que no, porque ya digo, los mínimos, a mi juicio, es que llegué a la autoridad religiosa a decir, esta cuestión es... Igual, no sé qué te parece a ti y me gustaría saber la opinión de la Patti también con su experiencia como exfiscal, igual no deja de ser curioso que esta señora, después de lo que está viviendo, de que la llevan a declarar, de que tuvo alrededor de un año el cuerpo de una amiga, que es lo que sabemos que tuvo al interior de su casa, que no le dio sepultura, que está siendo investigada, salga de la casa con toda la prensa y a comprar queso o a pagar lo que debía en el almacén. No, la verdad es que todo es llamativo y no se condice precisamente con encontrarse en una investigación de esta naturaleza, más allá de si se trata de un delito que tenga una pena grave o no y si la decisión de la fiscalía fue dejarla citada y no detenida, lo cierto es que es una situación bastante grave haber tenido dentro de su casa un cuerpo por más de un año, o sea, si ella no es capaz de comprender eso y cree que la vida puede seguir funcionando con esta normalidad, es llamativo. Estamos jamás partiendo o falsas monjas, parten con un pecado original porque pasan todo en la mentira, o sea, qué religiosidad van a tener o qué apego, ahora no se cumple el viejo paradigma donde uno más según el nombre y estaré. No están siendo impostoras, quizás esto no es un hábito de ninguna congregación y es lo que ellas se sentían. Claro, si pudieran andar de payasa, a lo mejor, claro, cada uno es libre de andar como quiera, si no hay ninguna norma y tú lo sabes, porque yo, legal que te pide hablar, no voy a andar sin propa, pero no hay nada que diga, si quisieran andar con un bikini, las viejas podrían hacerlo y no tendrían por qué. Juan Guillermo, recordemos que aquí estamos hablando de un cuerpo, de una persona que fue encontrada en un lugar de una data de muerte cercana a un año, sé lo que decían las policías y de este grupo de personas que se auto perciben como mujer al parecer porque no tenemos la información fidedigna. Ahora, dicho eso, llama la atención la aliviandad con la cual continúan con su día a día porque no es menor lo que allí ocurrió. Yo creo que esta señora debe tener demencia senil, por lo menos. Bueno, era mi hipótesis, no hubo un comienzo que le preguntaba al Rafa para que le preguntara al fiscal si es que esto era algo senil. Pero lo que sí dejó en claro el fiscal es que era una señora o que es una señora que está consciente y lúcida de lo que aquí pasó. Parece que fue una declaración bastante coherente. Es que todo es muy raro. Todo es muy raro. No puede ser que con la presión que tiene salga con perquiso. Es que eso es lo que me parece más curioso. Es que es exhibicionista y le gusta que la vea aparecer en la televisión. No sé, porque tú comprenderás. O no está entendiendo la magnitud quizás de lo que está ocurriendo. Nunca lo entendió, digamos, sin terror. Voy a volver a preguntarte, Patricia, porque para aquellos que se vienen subiendo a la sintonía, llama la atención que si efectivamente ella reconoce que la amiga murió y que ella guardó el cuerpo y que incluso la trasladó de un lugar a otro antes de la llegada de la hija, etcétera, se reconoce eso, que no haya quedado con alguna medida. La señora está en libertad tranquilamente. Pero lo dejó claro igual. Bueno, el fiscal lo explicó, ¿no? El delito que ellos están indagando que tiene que ver con la posible inhumación ilegal es un delito que tiene una pena muy baja. Por lo tanto, incluso en el evento de que se determinara que la enterró de alguna manera y que cometió ese delito, la posibilidad de que ella quede privada de libertad no existe. Menos si consideramos su avanzada edad y la circunstancia de que como queda de manifiesto además, ella deambula con toda tranquilidad y no ha tenido ninguna intención de sustraerse ni irse de ese lugar. Muy bien físicamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la decisión del Ministerio Público tiene que ver con eso, con que tampoco tiene en este momento la causa de muerte para efectos de determinar que el cuerpo no tenía manifestación de intervención de terceras personas. el servicio médico legal antes para descartar todo tipo de agresión, por ejemplo, que al parecer no la hay. No, lo que indicó el examen preliminar de la policía es que no había hallazgos que daban cuenta de alguna intervención delictual respecto de ese cuerpo y por lo tanto, más allá de que a mí también me parece relevante insistir en el punto que Simón ponía, de que esta es una circunstancia grave, o sea, estamos hablando de una persona que muere en un lugar a cuyo lugar va esta señora, la saca de ese lugar, la traslada a su casa, la mantiene un año en ese lugar. ¿Tú mencionaste un tipo delictivo ahí? Claro, era la manipulación de un cadáver, que es una hipótesis posible que tiene una pena un poco superior a la inhumación ilegal, pero que la Fiscalía no consideró al menos en su... Quizá lo reconsidere. Seguramente por la edad no... que va a ser una señora oye esta, ya no se va a arrancar, mandar la... Eso dijo el fiscal Ladas. No tiene ningún sentido. Bueno, quedó más que claro si fue a comprar. Exacto, mira, vamos a seguir, está el Leo Castillo en el lugar con toda la información de último minuto que vaya saliendo, me imagino que también la iglesia se va a referir a este tema para descartar o no. Tenemos al Rafa que se está yendo a la parroquia desde el lugar de la casa de esta supuesta consagrada Leo Castillo. Hacemos una pausa y regresamos con la última información que está saliendo de este caso.